Continúa la sesión. Señor presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 105 votos a favor, 19 en contra, 4 abstenciones. Votación cerrada. Han votado a favor 105 congresistas, en contra, 19 abstenciones, 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República, la resolución del Congreso aprobada será comunicada de inmediato al vacado y al presidente del Consejo de Ministros y se publicará según lo dispuesto en los incisos E y F del citado artículo. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutarlo acordado por la presente sesión virtual. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. ¿Y el Perú? Ha sido aprobada. Se cita a los señores congresistas para mañana a las 5 de la tarde a la sesión solemne de asunción del cargo de Presidente de la República. Se levanta la sesión. noviembre del 2020, 7 con 24 de la noche, se levanta la sesión y con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha sido vacado. Vamos a hacer mención del reglamento del Parlamento. ¿Qué es lo que va a ocurrir tras esta decisión de pleno? La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso. En su defecto, el presidente del Congreso ordena que se publique uno de los diarios de mayor circulación nacional sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. El presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, antes de culminar esta sesión, ha convocado para el día de mañana a las 5 de la tarde a la ceremonia de la toma de poder. A partir de las 5 de la tarde. Nosotros vamos a ir con todos los detalles desde diferentes partes del Parlamento. Vamos a ir de inmediato con nuestra compañera Harumi, desde otro punto del Parlamento. Harumi, buenas noches. Adelante, Harumi. Así es, Claudia. Nosotros nos encontramos en el frontis del Palacio Legislativo, donde hay bastante, por supuesto, movimiento. Luego de conocer los 105 votos a favor, el cual procede es la vacancia presidencial del presidente Martín Vizcarra. Ha superado, en realidad, los 87 votos necesarios para vacar al presidente Martín Vizcarra. En el anterior proceso solo se procedió a alcanzar 32 votos a favor. Hay, en realidad, diversos congresistas que están ya saliendo desde ya el hemiciclo. Hay bastante movimiento aquí en el Congreso de la República. Luego de aprobarse, en realidad, esta aprobación se procedió en todo caso ya. Ahí escuchamos arengas por parte de los congresistas de las diversas bancadas. Ahí sí podemos escuchar. Y más detalles también, por supuesto, Claudia se encuentra, Madeleine, en Pasos Perdidos, para que nos pueda dar mayor información. Así es, Jarumi. Nosotros vamos a ir precisamente desde Pasos Perdidos, donde escuchamos arengas, donde escuchamos, donde hay mucho movimiento. Vamos a ir con nuestra compañera Madeleine. Solo recordarles a quienes nos siguen en este momento a través de la transmisión.